Yo, Carlos, me entrego a ti, Arcelia, como tu esposo, para amarte, respetarte durante toda la vida. Yo, Arcelia, me entrego a ti a Carlos como tu esposa hasta que la muerte nos separe. Ya son esposos. Un aplauso para estos nuevos esposos. Gracias. 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 Amén. 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 de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración acompañando a Carlos y Arcelia en el día en que disponen a celebrar el sacramento del matrimonio, para ellos este momento es de singular importancia, por eso acompañémoslos con nuestro cariño con nuestra amistad y nuestra oración fraterna, escuchemos atentamente con ellos la palabra que Dios va a dirigir hoy, después como iglesia invocaremos a Dios Padre unidos a su Hijo Jesucristo Señor nuestro para que acoja complacido a estos hijos suyos, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos, se ponen de rodillas, se hincan, los papás de la novia le da la bendición bendición a su hija y a su esposo, que va a ser su esposo bendición que pasa de padres a hijos, la única bendición que no fue abolida ni por el diluvio la bendición de la pareja humana, hombre y mujer cantamos Señor ten piedad 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 standard Cristo te queda, te queda de nosotros Cristo te queda, te queda de nosotros Cantemos el gloria, himno para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasamos por él amados Gloria a Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasamos por él amados Señor te alabamos, Señor te bendecimos Señor te alabamos, Señor te bendecimos Y en la tierra pasamos por él amados Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasamos por él amados Señor tú es el portero, me quita ser pecado Él me da de nosotros y escucha nuestra nación Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasamos por él amados Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasamos por él amados Y en la tierra pasamos por él amados Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasamos por él amados Oremos Dios nuestro Que al crear al género humano quisiste establecer La unión entre el hombre y la mujer Une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos Carlos y Arcelia que van a contraer el sagrado vínculo del matrimonio Para que siempre den testimonio con su vida Del amor divino que hoy los trae a tu altar Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tenga la bondad de sentarse Vamos a escuchar la palabra de Dios Amén 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 Primera lectura Del libro de los Hechos de los Apóstoles En Aquellos días ... vinieron de Judea a Antioquia Algunos discípulos... y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circunstanban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un atalcado y una violenta discusión con Pablo y Banabéu. Al fin se decidió que Pablo, Banabéu y algunos más fueron a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles. Los apóstoles y los presbiterios, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquia con Pablo y Banabéu. Los elegidos fueron Judas, llamados Balsabas y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, nosotros, los apóstoles y los presbiterios, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquia, Siria y Cecilia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los ha armado y inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones, enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Banabéu y Pablo, que ha consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y Silas, quienes les transmitieran de viva voz lo siguiente, El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas a saber que se abstenga de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales ensagulados. Si se aparten de esas cosas, hará bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantamos el Salmo. ¡Gracias! ¡Gracias! el que teme al Señor lechoso el que teme al Señor y sigue sus caminos comerá del fruto de su trabajo será lechoso leida bien lechoso el que teme al Señor lechoso el que teme estamos de pie aleluya 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 La fiesta del Señor es un rodillo, la fiesta del Señor en la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Comida a Cristo todo el universo Cristo Señor reina en su trono Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Parece que hay como cuatro nomás, ¿cierto? Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada El que no me ama no cumplirá mis palabras Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho La paz les dejo, mi paz les doy No se la doy como la da el mundo No pierdan la paz ni se acobarden Me han oído decir, me voy Pero volveré a su lado Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Se lo he dicho ahora, antes que ustedes Antes de que suceda Para que cuando suceda, crean Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio proclamado Sean perdonados nuestros pecados Pueden sentarse Arcelia y Carlos ¿Cómo es que se llaman esas mariposas famosas Que llegan a México en inmigración? Monarcas Ahora que estaba allí sentado Yo veía a todos batiéndose así Parecen monarcas Se veía como muchas mariposas por ahí Y es que cuando uno se va a casar ¿Qué siente en el estómago Carlos? Mariposas Mariposas, ¿cierto? ¿Ustedes llevan como 15 años de novios? ¿Sí? ¿Ya le salieron canas o no? ¿No? Bien Pero sí, han hecho un recorrido Y creemos que ya se conocen Y por eso han decidido dar este paso De contraer matrimonio Cinco cosas para su matrimonio De la palabra de Dios La primera Discutan Hay que discutir en el matrimonio Un matrimonio donde no se discute No es matrimonio Díganme los casados ¿Sí o no? ¿Sí? Un matrimonio donde el esposo y la esposa Por ahí a los ocho días No se enoje Preocúpese ¿Cierto? Tiene que haber el primer enojo ¿Ve? Y ahí es la primera prueba de fuego ¿Por qué digo eso? Porque en las discusiones se aprende A entender al otro A escuchar al otro A perdonar al otro ¿Y por qué es capaz de hacerlo? Porque prometió Respetarlo ¿Sí? Y cuando uno respeta a su amada O respeta a su amado Pues habrán discusiones ¿Ve? ¿Quién de los dos Es más tranquilo? ¿Quién apaga el fuego aquí? Se miran los dos Parece que ninguno Prende el fuego Bien A veces se encenderá por un lado Por el otro Y el otro tiene que ir a apagarlo ¿Sí? Y así es la vida del matrimonio La primera lectura dice que Pedro y Perdón Pablo y Bernabé Tuvieron una discusión Y que no eran capaces de solucionarla Entonces les tocó mandar a llamar a Silas Y que él vino y dijo El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido Ah Pues queridos esposos Cuando tengan sus discusiones Ponerse de acuerdo Ella quiere una casa de tres pisos Y usted quiere una de dos Ella quiere un hijo Y usted quiere seis ¿Ah? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Hay que tener la fuerza del Espíritu Sánchez ¿Sí? ¿Quién de los dos gasta más platicar? Todavía tiene mariposas Porque están muy mudos todavía ¿Verdad? Pero en todas esas cosas tienen que ponerse de acuerdo ¿Cómo van a gastar el dinero? ¿Cómo lo van a ahorrar? ¿A dónde van a ir a vacaciones? ¿Cuántos hijos van a tener? ¿A dónde van a vivir? Y eso les tiene que hacer ponerse a hablar una y otra vez Pero háganlo con la... Como dijo Bernabé y Pablo Pidiendo siempre la fuerza del Espíritu Santo Y hay un... Hay un... Hay un dicho que dice El que escucha consejo llega a... Viejo A viejo ¿Sí? El que escucha consejo llega a viejo Entonces Busquen consejo cuando lo necesiten ¿A quién le van a pedir consejo? Mire Tienen Seis parejas de padrinos ¿Sí? El padrino de arras Cuando necesite billete Busca el padrino de arras ¿Sí? Ese es para eso ¿Sí? El padrino de anillo ¿Para qué es? Para que cuando llegue por ahí otra muchachita A darle al oído Busque a los padrinos de anillos Dígale Me están coqueteando ¿Ve? Y entonces ¿Quién es el padrino de anillos? Ustedes tienen que cuidar que ellos sean fieles ¿Sí? Por eso es padrino de anillos ¿Ve? Los de arras Para que nunca les falte la platica ¿Sí? ¿Quién es padrino de medalla? Ajá Ellos son encargados de que ustedes deben Cuando los vean por ahí mal arreglados Ellos tienen que estar pendientes De que todo esté bien arreglado ¿Sí? Que se compren un buen carrito Una buena casita Que escojan un buen lugar ¿Ve? Porque la medalla está grabado ¿Sí? Y todo lo que uno va quedando grabado Pues ese es el símbolo De la medalla ¿Eh? Dijo el Señor en el Evangelio Ahorita que estoy con ustedes Les digo estas cosas Porque me voy a ir A veces cuando las parejas discuten ¿Cierto? Si no han aprendido a discutir En la tercera discusión dicen Me voy Ustedes no vayan a decir eso ¿Cierto? Y si alguno de los dos dice Me voy ¿A cuál padrino hay que llamar? Al de lazo ¿Quién es el padrino de lazo? ¿Dónde está? ¿Quién es el padrino de lazo? Bueno Así que cuando ustedes escuchen Que uno de los dos está diciendo Que me voy Padrino Tienen que venir Para que no se vayan ¿Eh? Para que les acuerde Que ellos prometieron estar Juntos Y que hay que hablar De vez en cuando ¿Amén? Dice La segunda lectura Que vio esa ciudad Que bajó Del cielo El matrimonio No es un invento humano El matrimonio Lo inventó Dios ¿Si? Lo inventó Dios Y nosotros le hicimos caso ¿Ve? Y Dios inventó el matrimonio ¿Para qué? ¿Para qué se inventó el matrimonio? Dice El matrimonio no es una carga El que sienta que el matrimonio Es una carga No está viviendo todavía bien Su matrimonio No lo ha entendido El matrimonio es Cargar al otro ¿Si? Si para mí es una carga Pues a ver ¿Hasta cuándo aguanto? ¿Hasta cuándo resisto? ¿Si? Pero si es cargar al otro Quiere decir Que usted está pendiente de ella Toda la vida ¿Y cuándo? Dice En la salud En la enfermedad En la riqueza En la pobreza Ahorita que está joven y bella Y cuando esté Seguirá siendo joven y bella Pero con más añitos ¿Ve? En toda la vida Y Arcelia dice Lo voy a cargar a él ¿Si? Lo voy a cuidar ¿Cuándo? Toda la vida Entonces el matrimonio No es una carga El matrimonio es Cargar al otro O sea ayudarle al otro Por eso ahorita Se van a dar la mano Todo tiene su significado Y cuando ustedes ahorita Van a dar su consentimiento Dice Mírense Y tómense de la mano Que bonito ver a los novios Cogidos de la mano ¿Cierto? Y que hermoso ver a los papás Cogidos de la De la mano Ustedes casados Todavía se cogen de la mano No la suelten No lo suelten ¿Ah? ¿Quién lo coge de la mano? Ok Porque a veces los novios Se cogen de la mano Y después cuando se casan No se cogen la mano Pero cogerse de la mano Quiere decir Sigo estando contigo Todos los Días No con mi fuerza Es que esto no es un invento humano Con la fuerza de Dios Por eso Dios va a estar aquí presente Él es el que los va a unir Él es el que los va a bendecir Él es el que Va a salir con ustedes Hasta la eternidad Amén Y dice El libro del Apocalipsis Yo Juan vi esa ciudad Y tenía Doce puertas Y doce nombres ¿Cuáles serán esas puertas? ¿Y cuáles serán esos nombres? Eran los apóstoles Y las doce tribus de Israel Pero para un matrimonio Antes las familias tenían doce hijos Seguro miren Ustedes son cuantos hermanos Ocho Faltaron cuatro para los doce Pero ocho y ocho esposas son dieciséis Más los hijos Y ahí sigue subiendo ¿Verdad? ¿Cuántos hijos van a tener? Aún no sabemos Los que Dios traiga Los que Dios quiera Tres Cuatro Seis Tal vez Doce Los que Dios quiera Es que las doce puertas Son doce nombres Significa Podríamos decir Los hijos Sea uno Sean diez Sean cinco Sean seis Pero los hijos serán su bendición Los que los van a acompañar también Ahorita Y cuando crezcan Y cuando ustedes lleguen a viejitos Los que van a estar pendientes de usted Y ustedes les van a poner nombres Como ustedes tienen un nombre Y dice Que sus nombres estén escritos En el libro De la vida Empecé diciendo Que es necesario que discuten O sea que hablen Y termino diciendo Lo que dice el Señor La paz les dejo Mi paz les doy No como la da el mundo No pierdan la paz Que bonito eso Para el matrimonio Que hay que discutir Hay que hablar Pero que eso no les haga perder la paz La paz Si hay deudas por pagar Que eso no les quite la paz Si hay compromisos que hacer Que eso no les quite la paz ¿Sabe qué no les va a quitar la paz? Estar juntos ¿Qué no les va a quitar la paz? Orar juntos ¿Qué no les va a quitar la paz? Comer juntos ¿Qué no les va a quitar la paz? Ir a vacaciones Juntos Juntos Si hay que ir a vacaciones Eso le ayuda a uno A reparar el desgaste Porque uno se va desgastando Pero mientras uno esté así Los dos Va recuperando la paz Y dice Si se aman Se alegrarán Uno se ama Y cuando a uno lo aman Uno vive Alegrado Pero el amor de ustedes No es solamente el amor humano Dios dice Permanezcan en mi amor Y su alegría será Completa Miren Flores Calle de honor Hermosos vestidos Anillo Arras Lazo Pastel Baile Limusina ¿Para dónde se van a la luna de miel? No van a decir Pero todos esos detalles Es para alegrarse Para alegrarse De que Dios les permitió un día encontrar ¿Cuántas novias tuvo? Se puso rojo No importa las que haya sido Una o dos Pero ninguna de esas era la afortunada Era Arcelia La que en el plan de Dios Iba a ser su esposa ¿Cuántas novias tuvo? Tranquila Solo él Dijo Lo vi a primera vista Y con él me quedé ¿Sí? No era él No había otro Por eso el anillo Está hecho a la medida ¿Sí? Ustedes fueron y lo mandaron a hacer a su medida ¿Ve? Porque Dios los hizo Al uno Al otro A su Medida ¿Verdad? Su anillo Tendrá algunos detallitos ¿Verdad? Un nombre Una fecha Una piedrita En el matrimonio Hay que ser detallista No sé ustedes como se digan Mi amor Gordito No sé como lo llame ¿Verdad? Pero Mientras haya eso bonito Que le gusta a la pareja El amor está ahí encendido No se va a acabar ¿Cierto? El anillo es redondo Es decir No tiene Salida Cuando ya está dentro No se puede salir Porque el amor de Dios Y de los esposos es así Cerrar No puede entrar nadie más Ya se cerró ¿Sí? Exclusivo El uno para él Para el otro Y se lo van a entregar En la mano Para que siempre estén unidos Se unen los dos Para ser Uno solo Pidámosle a la Virgen María Estamos en el Templo Santa María Que interceda por ustedes Y que los acompañe Como dijeron En la Oración de Entrada La llevarás a tu casa Lo llevarás a tu casa Emprenderán este viaje Hasta la eternidad Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Estamos de pie Los novios Los contrayentes Se ponen de pie Y los padrinos De velación Se hacen al lado De ellos Queridos hermanos Estamos aquí Junto al altar De Dios Para que Él confirme Con su gracia La voluntad Que ustedes tienen De contraer matrimonio Ante el ministro De la iglesia Y esta comunidad Cristiana Que se hace presente Cristo bendice Abundantemente Su amor Y Él Que los consagró Un día En el bautismo Los enriquece Hoy Les da la fuerza Con este sacramento Para que se guarden Mutua Y perpetua Fidelidad Y puedan cumplir Las obligaciones Del matrimonio Les hago tres preguntas Arcelia Y Carlos Han venido aquí A contraer matrimonio Por su libre Y plena voluntad Sin que nada Ni nadie Los presione Si vine libremente Si vine libremente Están dispuestos A ser fieles El uno al otro En el matrimonio Durante toda la vida Si estoy dispuesto Si estoy dispuesto Si estoy dispuesto Están dispuestos A recibir de Dios Responsable Y amorosamente Los hijos Y educarlos En la ley De Cristo Y de su iglesia Si estoy dispuesto Si estoy dispuesto Así pues Ya que quieren Establecer Entre ustedes La alianza Santa Del matrimonio Mírense A los ojos Tómense De la mano Derecha Y van a expresar Su consentimiento Delante de Dios Y de la iglesia Yo Carlos Me entrego a ti Arcelia Como tu esposo Te acepto Te acepto Y te recibo Como mi esposa Para amarte Respetarte Serte fiel Durante toda la vida En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Yo Arcelia Yo Arcelia Me entrego a ti Carlos Me entrego a ti Carlos Como tu esposa Como tu esposa Te acepto Te acepto Y te recibo Y te recibo Como mi esposo Como mi esposo Prometo Prometo Amarte Amarte Respetarte Respetarte Serte fiel Serte fiel Todos los días Todos los días Hasta que la muerte Hasta que la muerte No se pare No se pare Amén Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios que unió A nuestros primeros padres Confirme el consentimiento Que ha manifestado A la iglesia Para que lo que Dios Hoy ha unido Nunca lo separe El hombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Ya son esposos Un aplauso Para estos nuevos esposos Primer beso de esposos Eso Muy bien Ahora Como signo De este Consentimiento Van a Entregarse Los anillos Les pedimos A los padrinos De anillos Que se acerquen Bendice Señor Estos Bendice Señor Estos Anillos Que estos hijos Tuyos Esposos Van a entregarse Santificalos En tu amor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entrégale A él El de ella Y a ella El de él Le vas a decir Arcelia Arcelia Esposa mía Esposa mía Recibe este anillo Recibe este anillo Como signo De mi amor De mi amor Y de que siempre te seré fiel Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Carlos Esposo mío Recibe este anillo Como signo De mi amor Y de que seré siempre fiel En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Así es el matrimonio Segundo beso de esposo Se entregaron los anillos Muy bien Padrinos A cuidar de que ellos sean siempre fieles Padrinos de Arras Los que van a poner la platica Padrinos de Arras Que nunca le falte El cheque mensual Pero trabajando ¿Verdad? Bendice Señor Estas Arras Símbolo De la providencia divina Y de los bienes Que van a compartir Y le recuerde El cariño Que se tiene Por Jesucristo Nuestro Señor La mitad para ella Y la mitad para ella A ver Quien gasta más Desde el uno Se le va a echar en la mano De la gente En el micrófono Que lo va a decir Esposa mía Esposa mía Recibe también estas Arras Recibe también estas Arras Como prenda Como prenda De la bendición de Dios De la bendición de Dios Y del cuidado Y del cuidado Que tendré Que tendré De que no falte De que no falte Lo necesario En nuestro hogar Amén Esposa mía Esposa mía Yo la recibo Yo la recibo Como prenda Como prenda De la bendición de Dios De la bendición de Dios Y en señal De los bienes De los bienes Que vamos a compartir Que vamos a compartir En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Del Espíritu Del Espíritu Amén 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 Padrinos guarden la cuotica iniciada Tercer beso Este hermoso signo De este hermoso signo Del lazo Del Rosario Signo de indisolubilidad Que lo que Dios Ha unido Nadie lo puede separar Reciban este lazo Signo de indisolubilidad Del matrimonio Que lo que Dios Ha unido Nadie lo separe Y que estos padrinos Que ponen este lazo Les ayuden A permanecer unidos Siempre Hasta la eternidad Envía Señor Tu bendición Sobre este lazo Para que se guarden Absoluta fidelidad Vivan amándose Mutuamente Por Cristo Nuestro Señor Cantemos Y oremos Por estos nuevos esposos La oración Que Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Estás en el cielo Sancturidad Sancturidad Sea tu nombre Sea tu nombre Sea tu nombre Venganos 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 Hágas en tu voluntad Hágas en tu voluntad Venganos Venganos En la tierra Revolamos a los que nos creen, no dejes caer, no dejes caer, no dejes caer, no dejes caer, no dejes caer. Los que son esposos casados por el sacramento, tómense de la mano y levanten su otra mano derecha para orar por estos nuevos esposos. Los que son esposos casados por el sacramento, 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 los que son esposos casados por el sacramento,